Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en tu programa de la tarde. Estamos con una gran invitada, por supuesto, con Finca, Leonor, y estamos justamente con Mabel. ¿Cómo estás, Mabel? Qué lindo que estés con nosotros y acompañarnos acá en tu programa de la tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Tobiana. Nosotros nos encantamos de que justamente esté con nosotros un emprendimiento con chabominos 100% boliviano y con productos, bueno, que a todos nos ha fascinado. Bueno, así es, muchas gracias. Sí, Finca, Leonor, en esta tarde les quiero presentar sus productos y específicamente vamos con el yogur griego. No sabes qué delicioso es el yogur griego, no lo había probado nunca, de verdad ha sido de experiencia única, me encantó. Es más, desde que lo vi dije, este es un yogur 100% natural y tú me habías dicho que ustedes lo elaboran todo. Sí, en Finca, Leonor, desde la cría del animal, desde los bebés nos empezamos a cuidar hasta que son mayores y así, su alimentación, nos tratamos de hacer prácticamente como una leche de unos animales criollos, unas vacas criollas. Y entonces la leche es de muy buena calidad, es prácticamente leche de grado A. ¡Wow! Ahí está la respuesta a todos los que me decían. ¡Qué deliciosa! Porque yo les hice probar y me dijeron que es rico realmente. No solamente es el yogur griego. Ustedes pueden ver que tenemos una gran cantidad de productos. Por favor, mi querida Novel, danos a conocer qué productos más realizamos en Finca, Leonor. Bueno, aparte del yogur griego, hacemos las jaleas, en este caso. Las jaleas de piña, maracuyá, frutilla. Y en función a la época existen las frutas, ¿no? Entonces utilizamos las frutas de temporada para que éstas sean también saludables, ¿no? Porque es temporada una fruta de éstas, es donde tienes un mayor taquidad de... Y puedes elaborar también, ¿no? Sí, sí. Ahora está el maracuyá también, ¿no? El maracuyá, sí. Ay, es delicioso. Ay, es súper rico en todo, en todo lo pueden probar. Pero también tenemos... ¿Es el queso? ¿Sí? No, el queso crema. Este es el queso crema, ahí está. Algo que no lo ven en mucho lugar. Te lo cuento y me han preguntado mucho por el queso crema. Bueno, sí, estamos haciendo las pruebas justamente. Ya tenemos la receta, pero estamos haciendo pruebas. Muy bien. De registración y también de recetas con este queso crema. Entonces, para sacarlo oficialmente con su etiqueta. Ahí está también. Pero aparte también tenemos otros productos, como por ejemplo el yogur frutado. Sí, el yogur frutado, que ha sido muy aceptado, es prácticamente igual, natural, como usted lo haría en su casa. Además del yogur frutado, tenemos el yogur natural. Sí. Yogur entero, natural. Y ese yogur también les sirve a ustedes para hacerse su propio yogur. Se compra la leche cuando quieran y ese yogur lo utilizan para hacerse un yogur, porque las bacterias son vivas prácticamente. Guau, eso no lo hagan, no me vean que hayan dicho eso. Ahí está, nos estamos enterando de un ratito también muy importante para todos ustedes. Así que para todas las personas que les gusta cuidarse, que van al gimnasio, pues les recomendamos justamente estos productos de pinca de honor. Donde ustedes tienen absolutamente el desayuno resuelto. Muchos preguntaban por lo que es los yogures, ahí lo van a poder encontrar, el queso, también tenemos el yogur riego. Las frutas que tú me decías también que lo hacen de lo más natural posible, ¿no? Sí, lo tratamos de hacer en una jalea no tan cocida la fruta para que no se desnaturalice y pierda sus propiedades alimenticias, ¿no? Exacto. También tenemos los frutos asados, ¿no? Ah, sí, los frutos asados. Dije que no me olvidé. Los frutos asados son como una delicia, tienen que probar aunque ustedes lo hagan en su propia casa. Con yogur riego está excelente, es delicioso, se lo recomiendo. De verdad que sí, es súper delicioso, pero ahora vamos a conocer un poquito de las redes sociales. ¿Cómo te encontramos, mi querida Amel? En redes sociales me pueden buscar como pinca Leonor o también en marketplace como yogur riego, pinca Leonor. ¿En todas las plataformas? Sí. ¿TikTok? No, entonces bien vamos a empezar. Hay que hacer TikTok, por favor, Lidia, aquí la próxima, así no se olvide. Para que también todas las personas conozcan un poco más acerca del producto, pues muchos gimnasios ya me han estado preguntando también. Bien, esperemos ya los visitos próximamente. Sí, yo les tengo que llevar a hacer de gustar. Muy bien, así que compromiso, ¿eh? Próximo campeonato, quiero que nos acompañes. Por favor, Hermosa, antes de despedir, me gustaría que hagas la invitación a todo el público cochabambino que nos está viendo para que consuman estos productos 100% naturales. Bueno, cochabamba, les invito a que se puedan cuidar y además nutrir con estos productos naturales, con el yogur riego en específico o el yogur natural, el yogur frutado, que tiene bacterias que son beneficiosas para el organismo, para la digestión, ayudan mucho a la digestión. Y también personas enfermas, incluso, quienes son los que buscan estos yogures, porque ya que los analgésicos y demás medicinas les van destruyendo la flora intestinal, es rápido. Entonces, los yogures son los que van haciendo una reinflamación en la flora intestinal. Les invito a que puedan ustedes cuidar su salud y además disfrutar, el yogur riego es delicioso, con frutas, con frutos secos, con frutas asadas, con paella, es delicioso, muchas formas de preparar. Así que ya lo saben, 100% recomendado, apoyemos lo nuestro para que también ustedes puedan consumir estos productos que están súper deliciosos. Pues me queríamos ver, un gusto de que estés acá en tu programa La Tarde. El placer es mío, un mucho gusto. Que no sea la primera y la última, ¿eh? Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias. No, las gracias a ti por estar con nosotros y a fin, Caio, no, y nosotros pues ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias por estar con nosotros acá en tu programa La Tarde, hasta el día de mañana.